Tu movimiento a mi me estas gustando, gustando Mujer tu a mi me estas tentando Quisiera llevarte a mi cuarto, mi cuarto Dejarte las piernas temblando Así que muévete, muévete Todavía no te quites ese suerte Tranquila hasta la espera que yo llegue Y ahí pues te me pones al garejo Me llamas pa' que le des fuerte Me gusta su actitud y su biguete Na, 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 na Llamas por la mañana, na, na, na Por la tarde reba, ta, 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 ta Por la noche bella, ca, 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 ca Pa' que le demanda Se pone de espalda Me dice dame ma' Se pone en cuatro y ah, 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 ah Así grita Me dice que le gusta y que le excita Cuando le doy La toco como gameboy Ella me llama y ahí estoy Del cuello al muro la lambo Se mueve muy suave peleando Ella quiere cuando estoy guiando Y yo sé que tú estás mojada Se nota, baby Yo te voy a hacer mi lady Solo muévete y ponte crazy No, no, no Hacemos una movie Tú brincas como Poscow Que dice que un Netflix en chill Solo tiene mi canción Haciendo el amor Escuchando esta canción Oh, yeah Tu movimiento a mí me está angustando Angustando Mujer, tú a mí me estás tentando Quisiera llevarte a mi cuarto Mi cuarto Lejarte las piernas temblando Muévete, muévete Todavía no te quites ese suelte Tranquila, solo espera que yo llegue Y ahí fuerte me pone salgarete Me llama pa' que le dé fuerte Su casa, su actitud y su piquete Na, 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 na Llama por la mañana, na, na, na Por la tarde arrebatata, ta, 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 ta Por la noche vaya caca, caca, caca Pa' que le dé imán Se pone de espalda Me dice dame más Se pone en cuatro y ah, 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 Gracias por ver el video.